¿Cómo están queridos alumnos y alumnas? Bienvenidos a una nueva clase de Fomento Productivo. Les recuerdo, hashtag yo me capacito en casa, uso mascarilla, lavado de manos constantemente, con jabón, para que salgamos luego de esta pandemia y nos podamos volver a saludar. Síganos en las redes sociales, Instagram, Facebook y obviamente en nuestro canal de YouTube. Nos dan like, dedito para arriba. Cualquier consulta, pregunta, háganlo a través de YouTube. Ahí nosotros vamos a ir respondiendo durante la semana. Hoy día vamos a hacer una calugas. Una receta que me dio una amiga, muy querida amiga, la Francisca Rosner. Me la mandó y es muy buena. Así que espero que todos tengan los ingredientes en casa, que Vosenoff los va a poner ahora en pantallita. ¿Cuáles son las recetas, Vosenoff? Tenemos azúcar granulada, agua, crema de leche, crema animal con materia grasa, mantequilla, glucosa, que no sé dónde la dejé, la voy a buscar, y sal. Yo traje una sal que me traje de Cusco, sal rosada ahumada. Voy a buscar la glucosa. Aquí está. Esto es súper simple de hacer, requiere tiempo de reposo. Aquí tenemos el azúcar. Le vamos a agregar los 50 de agua, tratando de que no salpiquen cristales de azúcar alrededor. Vamos a humedecer. Y le vamos a agregar los 50 gramos de glucosa. Aquí tengo un bol con la cuchara, con agüita caliente, para que sea más fácil sacar la glucosa. Ahí, y le vamos a agregar ahí. ¿Ves que sale mucho más? Es súper pegajosa la glucosa, así que ojo. Demos 43 gramos. 50 gramos justo. Y dejamos ahí en el bol con agüita calentita, para que no quede pegajoso por todos lados. ¿Qué es lo que va a hacer la glucosa? La glucosa va a evitar que se humedezca un poco mi preparación. Va a absorber un poco la humedad. Sirve para hacer caramelo. Duran más tiempo los caramelos, sin que se disuelvan. Aquí está el agua. ¿Se ve bien? ¿Vos en off? El agua ya humedeció completamente todo el azúcar. Ahí está la glucosa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a poner al fuego y vamos a hacer un caramelo rubio. Vamos a prender aquí. Recuerden no revolver por nada, por ningún motivo, para evitar la cristalización. Bueno, la glucosa también evita un poco la cristalización. Me va a ayudar en eso. Aquí tenemos la mantequilla y la crema. Bueno, ahora aquí yo tengo mi molde. No tenemos molde aquí. Yo no tengo molde para hacer carluga, pero me lo ingenié con este molde de tartaleta. Lo aceite un poquito y le pegué papel a luz a plaz. Si no tiene papel a luz a plaz, tendrían que aceitar muy bien todo el molde. Vamos a esperar ahora hasta que se haga el caramelo. Más o menos se va a demorar unos 5 o 10 minutos quizás en que hierva y cambie de color. Miren, ya está tomando color nuestro caramelo. Ya está más color ámbar, cafecito. Bonito color. No hay que esperar a que pase mucho el tiempo porque, o si no, se nos puede poner de repente un poquito amarga la caluga. No sé, que ya está, yo encuentro que está cafecito. No sé si se ve bien en la pantalla. Miren, lo voy a sacar un poquito. Ya está transparente, pero ya tiene un bonito color. Ya podemos agregarle la crema con cuidado. Con cuidado con este vapor que quema. Entonces la mano siempre, si puede, afuera. Vean, se forma como un, una caluga al tiro, pero esto tiene que seguir hirviendo. Y le agregamos la mantequilla. Debería ser como un cubito, pero se va a ir disolviendo. Y ahora supuestamente tenemos que esperar hasta que llegue a 112 grados. Que son aproximadamente 5 minutos desde que empieza a hervir nuevamente acá. Ya, ahí vamos a esperar 5 minutos. Y lo vamos a retirar. Ya, tuvimos una pequeña pausa. La mantequilla, vieron, ya se está, se hirvió por completo. Ahora vamos a revolver. Ahora no hay ningún problema en revolver. Yo aquí tengo mi termómetro. Lo vamos a prender. Y vamos a ver la temperatura. En todo caso, como les dije, 112 grados más o menos cuando yo hago esto. Y se ve el fondo, ya se ve el fondo, el tiro. Vamos a ver cómo vamos. Huele rico, huele a calugas, a caramelo. Vamos a ver. Vamos a 102, 103, 104, 105 grados. Recuerden, hay que llegar hasta 102. Sé que son más o menos 5 minutos desde que empieza a hervir esto. O también cuando se ve, se ve una buena estela. Ya yo veo el fondo, pero todavía le falta un poquito de temperatura. Nos quedamos pegados ahí en 106,5 grados. Fíjense en las burbujas, como van explotando, mucho más lento. Se nota ahí la grasa de la crema y de la mantequilla. Y ya subimos a 107. Ojo, que aquí las temperaturas se demoran. No es que suba tan rápido. Se demora subir un grado Celsius. Aquí estamos en grado Celsius. Vamos a ver aquí cuánto vamos. 104, 105. 106, 106, 106, 5, 107. Ya vamos a 107. 107, 5. Ojo, que yo no estoy... Es sin tocar el fondo de la olla, pero si no ahí subiría la temperatura mucho más rápido. Solamente tengo que topar el caramelo. Por aquí hay caramelo duro. Vamos revolviendo constantemente. Un poquito nomás. Bien, que ya se pone un poquito más oscuro. Vamos en 108,5. Como les dije, aproximadamente son 5 minutos. Si no tiene termómetro, 5 minutos desde que se disuelve. Empieza a hervir nuevamente junto con la mantequilla y la crema. Ahí ya subió 109. Ahí 109,5. Voy a volver con el termómetro. 110. Vamos a ver, miren. No sé si se ve ahí, Vosenoff. Cuando paso la cuchara se ve como el fondo. ¿Se ve o no? ¿Ven que se está viendo ya? Eso es lo que tiene que pasar. 111. Y miren, yo paso la cuchara y ya queda una huella, pero en toda la base de la olla. Cuando llego ahí ya yo lo puedo retirar. No hay ningún problema en sacarla. 112 grados. Ahí está el termómetro. Ahora me voy al mesón. Me voy a dejar eso ahí. Voy a buscar un mezquino. Retiramos. Retiramos. Lo que nos cuesta lavar después y tengo mi bol con agüita caliente. Y esto, ¿qué hacemos? Lo tiramos en nuestro molde para caluga o en este molde que habilitamos para hacer nuestra caluga. Mmm, que huele rico. Acá la caluga ya. Sacamos todo. Y ahora vamos a agregar. Le pueden echar un poquito de sal de sal de sal de mar, yo le voy a echar unos cristales nomás de mi sal rosada ahumada que me traje del Cusco. Si viaja, o tiene la posibilidad después de viajar, le echamos un poquito. Si no quiere echarle sal, no le eche sal. Lo que pasa es que esto le va a dar como un toque saladito a nuestra caluga. Ya, entonces esto, lo ideal, por lo que me recomendó mi amiga Rosner, dejarlo reposar unos dos días, 48 horas antes de cortarlo. Ya, entonces esto lo vamos a dejar enfriar. Vamos a tirar por acá. Y como en la tele, porque esto está líquido, obviamente no se puede cortar. Vamos a sacar, vamos a sacar el que hice yo ayer, ya, a esta le eché cristales de sal de mar. Recomendarlo, no, no, como se llama, que me fue la onda, no ponernos en el refrigerador, no refrigerarlo, ok. Y ahora podemos cortar, yo, mire, ya se está. Vamos a cortar. Voy a ir aceitando un poquito el cuchillo para que no... Que me pegue tanto. Y aquí vamos cortándonos. Con un buen cuchillo, vamos a ir dando la forma de... Bueno, en la casa usted ve cómo lo quiere... cortar. ¿Qué forma le quiere dar a usted la caluga? Usted le puede poner, si quiere, maní, almendra, nueces. En vez de la sal, puede ir usted jugando. Se me usa agua a la boca con esta caluga. Ojo con el cuchillo. Lo vamos aceitando de vez en cuando para que no se nos pegue tanto la caluga a nuestro cuchillo. Qué rico, caluga casera, hecha en casa. Y después, un buen regalo para los amigos o amigas, un buen regalo para Navidad. Ahora vamos a... Esto lo puede después envolver en un papelito. Papel diamante, papel mantequilla, lo que usted tenga. Si es buena para las manualidades. Vamos a cortar ahí. Vamos a cortar ahí. Y eso lo vamos a dejar ahí. Ahora estamos jugando. Usted si quiere vender, obviamente, trate de darle una forma... Bueno, la forma que usted guste y desee. Ya me quedó un triángulo. Vamos a... Vamos a... Tomar una... Una bandeja. Y vamos a espolvorear... Azúcar flor. Vamos a ir dejando las calugas cortadas ya aquí, encima del azúcar flor. Me quedó larga. Veo, voy a ir jugando. Darle la forma que ustedes deseen. Voy a tirar más sucatote aquí, para que no se me peguen. Vamos a seguir cortando, ahí veo los cristales de sal. Voy a tirar más sucatote aquí, para que no se me peguen, para que no se me peguen. Recuerde que esto es caluga, así que tiene que estar blandita, no es para romper dientes. Me recordé, cuando era chico jugábamos a la lota, cuando iba a Limache, a la Gamboa, jugábamos a la lota y apostábamos calugas, unas calugas que vinieron en un papel de aluminio, como plateado y azul, que eran muy ricas en esa época. Ya, vamos a pasar a todas con azúcar. Harta azúcar. Gracias. 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 Ya estamos, nuestras calugas. Vamos a buscar otro colador más grande, para terminar con nuestra caluga. Vamos a buscar un platito. Vamos a sacar el exceso un poquito de, si es que tuviera en realidad. Vamos a buscar otro colador más grande. Ahí están nuestras calugas. Hacen en cuenta que es fácil de hacer. Les recuerdo que la que hice yo ahora, la voy a cortar mañana. Como dijo la Rosner, lo ideal es dejarla reposar, descansar 48 horas, o sea dos días. Ya, esto, esta yo la hice ayer. Y las que hice hoy día, obviamente las voy a cortar mañana o pasado. Ya. Ya. Vamos a ordenar aquí. No se nos, que no aparezca antes de desorden, por favor. Ya, ahí están nuestras calugas. Ya tenemos diferentes cortes. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos este que es más alargado. Y esto, ustedes en la casa, se pueden entretener con los niños y envolverlas. Ya. Hay muchos papelitos, papelitos de mantequilla. Bueno, yo no me manejo tanto en esa parte de las manualidades, pero lo pueden envolver y es un buen regalo. Obviamente las cortan más redonditas o las cortan un poquito más rectangulares, como ustedes quieran. Y ahora a disfrutar las galletas. Les recuerdo hasta el yo me capacito en casa. Lávense bien las manos. Uso de mascarilla cuando salgan. Véannos en nuestro canal de YouTube. Dedito para arriba. Recomiéndanos. Sígannos y hagan las consultas que ustedes quieran. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, chicos y chicas.